Después de una parte jocosa con ese muchacho, está bien encaminado, Benny Montero. El caso Haití da un giro enorme, vincula al primer ministro haitiano en asesinato de Jovenel Morset. Señores, el primer ministro de Haití, Claude Josep, habría formado parte del grupo que planeó el asesinato del presidente de este país, Jovenel Morset. De acuerdo que en el medio de la comunicación colombiano, Caracol Josep se suma a la lista de vinculados en el magnicidio junto al de Cristian Emanuel Zanon, John Joel Josep, Mark Iquesa y James Solay. Esos nombres son haitianos, yo no puedo decirlo bien, señores. Además de estos ciudadanos haitianos, el referido medio también vincula al caso a los colombianos Arcángel Pretel, Jonathan Rivera, Germán Rivera y Duvernet Capador. Así como el venezolano Antonio Intriago. Señores, este es un caso. Sí, que mira, que ese fue el primero que salió, ¿verdad? Cuando mataron al presidente diciendo que todo estaba en paz y en tranquilidad. ¿Tú te acuerdas? Matan un presidente en un país y él sale diciendo que no, que tranquilo, que todo está tranquilo, bajo control. Mira, y ahí está involucrado, escuché, sí. Él hace parte ya de la red que mató al presidente junto a unos colombianos, a los mercenarios, ese tipo de cosas. Y la vaina está bobo por allá en Haití, señores. Ajá, o sea, escuché que era porque ellos querían que él quedara como presidente. Después de los días de coger el cargo, fue que asesinaron al presidente. Muy lamentable que sea de su mismo entorno. Se dice, supuestamente, porque no podemos tampoco, tú sabes, afirmar. Supuestamente se dice que fue por eso. Lamentablemente, de mucha gente queriendo vincularte a nuestro país, que tuvo que ver con eso. Y mira de dónde viene la raíz del tema, de allá mismo, de su gobierno. Es así, muy lamentable. Muy lamentable el caso. Pero se ha movido rápido. Es que fue un presidente que mataron. Se ha movido rápido. Ahí hay ya manos extranjeras que están trabajando con eso. Y Estados Unidos. Claro, claro. Es un caso que tiene que ser clarecido tarde o temprano, porque fue un presidente que mataron. Es así, es así. Y la situación en Haití, fea, fea. Muy lamentable, muy lamentable que sea este tipo de, como del mismo... Del mismo partido. Sí, del mismo partido, del mismo gobierno. Le jugaron sucio. Sí, le jugaron sucio. ¿Cómo usted va a matar? Y que, ay, no. Le vemos paz y tranquilidad al pueblo haitiano. Nos duele a nosotros también, porque son un país vecino. Un país vecino que ha sufrido mucho y eso nos duele a nosotros, que ese país viva así, con esa crisis ahora, entonces, en esta situación. Que todo sea algo para mejorar. Señor.